El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 5 de Enero, Salmo 99. Alabemos a Dios todos los hombres. Alabemos a Dios todos los hombres. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Alabemos a Dios todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Alabemos a Dios todos los hombres. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios todos los hombres. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios todos los hombres. Amén. Amén.